Bueno, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos a la gente que se está ya comenzando a despertar con nosotros. Hoy quiero contarles que es muy importante, especialmente si usted tiene auto, y claro, si también es peatón, que debe seguir recomendaciones. Pero son los niños quienes ahora nos van a explicar, obviamente en compañía de sus papás y desde luego la policía boliviana. Quiero agradecerle al coronel Walter Sosa Rivera, director departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de La Paz, que está junto a nosotros para darnos a conocer estos pormenores. Coronel, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Héctor, muy buenos días. La policía comprometida con la seguridad de los niños. A un día de retornar a clases lo que hemos hecho es capacitar, no solamente niños, a los padres de familia, a los profesores, ¿para qué? Para que le demos más seguridad a nuestros niños. Pero en tres ámbitos, Héctor, inicial, primaria y secundaria. Sabemos que la tecnología está presente y como estamos viendo, estamos viendo una parte práctica con los niños donde saben y aprenden qué significa el rojo, el amarillo, el verde. Pero también le estamos dando una parte didáctica que es un cuaderno para colorear. Acá está Camila, por ejemplo, aprendiendo a colorear y saber qué significa el rojo, qué significa el amarillo. Y también hemos hablado con los profesores para que nos puedan dar las pautas necesarias para que ellos puedan aprender un poco más. Pero también, Héctor, quisiera darte una noticia. O sea, estamos realizando una convocatoria al curso de transporte automotor escolar, porque no es lo mismo conducir un vehículo particular que un vehículo de transporte escolar. Entonces, ya tenemos un QR para que se puedan inscribir y este va a ser un requisito esencial para que todos los conductores de transporte escolar puedan primero recibir esta capacitación. Importante lo que nos dice, coronel. A ver, vamos a conversar con los niños, quienes son, en este caso, los actores y también las actrices. Camila, ¿cómo estás? Bien. Bien, mi amor. Sí. A ver, contame, ¿qué has aprendido con tránsito? Cuando el amarillo es para que cambien el verde, pero el ojo es para que pasen tus autos y pasen tus personas y el verde es para que pasen tus autos. Camila, ¿qué les dices a esos conductores que no quieren respetar? Les digo, te paren o te avancen. Ah, ya, muy bien, Camila. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Yanela. Yanela, bienvenida al programa. ¿Qué has aprendido? A ver, cuéntanos. El rojo es para que pare el auto y el amarillo es algo para que diga, va a cambiar a verde, significa eso. ¿Y tú, tus papás manejan? No. ¿No? El único que maneja es mi hermano. Tu hermano. ¿Y cómo es tu hermano? Es, bien, maneja bien. ¿Maneja bien? ¿Es responsable? Ajá. Muy bien, perfecto. Atiende al sistema mejor. Perfecto. Levanten la mano los papás. ¿Dónde están los papás? Ahí están los papás. Perdón, permiso, coronel. ¿Cómo estás, señora? ¿Qué tal? A ver, igual con el tránsito de tránsito. Bienvenida. Buenos días, Héctor. Gracias de aquí. Agradecer a Tránsito, a la Policía Boliviana, por incentivar a nuestros niños a la educación vial, por enseñarles desde tan temprana edad, a respetar los semáforos, a tener cuidado, a tener precaución, agradecer a la policía nuevamente por ayudarnos, contribuernos con el colegio, con el Sagrado Corazón, para la enseñanza de nuestros niños. Claro, el Colegio Sagrado Corazón es, coronel, es que está un poquito más abajo de tránsito, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está este trabajo con los chicos, con los papás? Y es precisamente lo que vamos a hacer, Héctor, lo que vamos a realizar es un trabajo coordinado con los señores profesores, el señor director, que nos ha apoyado muchísimo en ese aspecto, los papás y los estudiantes que nos van a colaborar en poder hacer que nuestros niños, en un futuro, como potenciales conductores, puedan estar seguros de poder manejar bien un vehículo. Director, director Aibar, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo le va? Una alegría, pues, como cierto, personalmente. Le agradezco mucho, director, qué gentil. Bueno, estamos en coordinación con el tránsito para justamente trabajar esos temas emergentes, temas importantes que se dan en la sociedad, y poder que los niños trabajen en las aulas, trabajen en la unidad educativa, para que sean ellos portadores de la enseñanza y educadores de las demás personas que están fuera del colegio. Hagamos el ejemplo, por favor, acá, coronel, con los niños que ya están acá. Claro que sí. Acá estamos con el semáforo, que les va a permitir a los alumnos poder saber cuándo cruzar, por dónde cruzar, y también utilizar las pasarelas de una forma adecuada. El semáforo, el color verde. ¿Qué? Yo te ayudo con el micrófono. Gracias. ¿Qué estamos? A ver, ahora sí. Usted va a ser el agente de parada. Yo voy a congir como agente de parada. Perfecto, muy bien. ¿Qué tenemos el semáforo? Usted va a su trabajo y aquí está el semáforo. Muchas gracias. El semáforo tiene tres colores, ¿verdad? Sí. Ustedes muy bien saben que el semáforo color rojo es para que los vehículos se detengan. Entonces, continuamos. Semáforo en color rojo. Doctor, deténganse. A ambos lados, deténganse. Ahora, en color verde. Avancen, por favor. Muy bien, avanzan. Pueden avanzar. Muy bien. Circule, por favor, circule. Semáforo en color amarillo. Igual deben detenerse, ¿verdad? De amarillo igual tienen que detenerse. Ahora, estamos con el semáforo en color rojo. ¿Me acompaña? Rojo, perfecto. Vamos a pasar. Ven, Paquito, vamos a pasar. Rojo, vamos. Por el paso peatonal. Paso peatonal, paso de cebra, como conocen muchos también. Muy bien, muy bien. Pasamos, muy bien. Semáforo en color verde. Verde, verde. Pásanos, chicos, por favor. Siempre con precaución, de todos modos, ¿no? Con precaución. Bueno, en este momento siempre les decimos a los padres de familia que ayuden a todos los estudiantes a poder cruzar de una acera a la otra por el paso peatonal. Semáforo en color rojo. Bueno, nuevamente, por favor. Vamos, rojo. Estamos en rojo. Muy bien, pasamos. Mírenlo, por favor. Muy bien. Perdón, Richard. Paquito está más musculoso que antes. Sí, ¿no? Hola, Paquito, ¿cómo estás? Bien, buenos días. ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. Eso. Sí, estamos. ¿Le fue bien en las vacaciones? Le fue bien en las vacaciones. ¿Qué va, Paquito? Lo veo así. Comió bien. Comió bien, ¿no? Pero ahora trabajar duro, por favor, Paquito, en las diferentes esquinas y orientando, por supuesto, a nuestro reino. Semáforo verde, por favor, circule. Gracias a todos nuestros oficiales que están aquí colaborando también con los chicos. Ahora, Richard, también allá lo que estuvimos comentando con los papás, con el director y evidentemente con el comandante. Hay un trabajo que se realiza con los chicos de manera virtual. Así es. ¿No? También interactiva y digital. ¿Qué es lo que estamos iniciando a hacer con el nivel inicial? Por ejemplo, tenemos una plataforma educativa. Es un classroom que le va a permitir, inclusive, tomar a un profesor una prueba de lo que ha aprendido. Vamos a dar una capacitación previa y como estamos viendo en este momento, Camila y su amiguita están realizando un trabajo que le va a permitir poder saber qué es un paso peatonal, qué es un paso de cebra, qué es una pasarela para poder salvaguardar. Permítame, por favor. Voy a girar la mesa. Voy a girar la mesa. Para que sea la toma. Mientras sigue trabajando Camila. Ok. Para todos. Para todos. Miren, por favor, aquí el ejemplo. ¿Es una aplicación que se la puede descargar? Exactamente. Es una aplicación que se encuentra en YouTube. Lo que vamos a hacer es poderles retransmitir esta información a todos los estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria. Y los profesores, por supuesto, van a poder manejar esta aplicación en un classroom que va a poder permitirles dar esta información a todos sus alumnos. Acaba de aparecerme unos GIFs. Ah, y aquí están los chicos. ¿Cómo se llama la aplicación? Este classroom es educación vial para todos. Este classroom nos va a permitir, como le decía, poder aprender más, no solamente como niños o estudiantes, sino también como padres de familia, para poder apoyar a nuestros niños en cualquier actividad que ellos vayan a realizar en las calles. Coronel, si existieran algunos colegios que quieran sumarse, que quieran, no sé, de pronto ser parte de esta actividad, no solamente en Sagrados, ¿cómo lo pueden hacer? Claro que sí. La policía boliviana está abierta, está con las puertas abiertas para que puedan realizar cualquier tipo de capacitación a cualquier colegio y poder asistir, no solamente de forma presencial, sino poderles apoyar de forma virtual en todo lo que son clases de educación vial para darles seguridad. Para poder salvar una vida, por supuesto que la policía está ahí para protegerlos. Tengo entendido que mañana van a realizar operativos. Así es, todos los días estamos realizando operativos, pero estamos intensificando estos trabajos operativos el día de mañana que ya inician las labores escolares, porque por supuesto le tenemos que dar la seguridad necesaria a todos nuestros niños y gracias a los padres de familia que están acá ayudando y cooperando en esta labor. Mamá, ¿cómo está? Bien, buenos días, Héctor. ¿Todo bien? Sí, agradecer aquí a la policía boliviana por todo el apoyo que nos está dando con el colegio y la capacitación que nos está dando a los niños. ¿Usted conduce? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hay que hacer al momento de subirse a un auto? Lo primero es el cinturón de seguridad, ¿no? Y siempre verifica, antes de subirse al vehículo hay que verificar el vehículo si está en buen estado y demás. ¡Muy bien la mamá! Muy bien, mamá. Fíjeme, mamá. Vamos, por favor, a cruzar. Nos ponemos en filita, señor director. Vamos a seguir por aquí. Vamos, ahora sí. Perfecto, ¿ok? Yo vamos, a ver, yo te voy a hacer la gente de parado. Muy bien. Rojo. Pase, por favor. Rojo. Estamos en semáforo rojo. Pueden circular, por favor, los peatones pasen a la madre de familia, el director, la otra mamá, Eitor Uriar. Ahí el comandante también. Muy bien, coronel Sosa. Muy bien. Gracias. Verde, Berto, verde. Aquí es algo importante. Los peatones también tienen que respetar. No solamente para el conductor, también para los peatones. Si está en verde, no cruces. Deja que los autos pasen. Está en rojo todo también. Amarillo. Bueno, ahora sí. Y así, esta forma tan didáctica. Rojo, por favor. Rojo. Vamos con los niños también. Rojo, rojo, por favor. Ahí está nuestro semáforo. Rojo, muy bien. Cruzamos ahora sí. Verde, por favor. Pueden circular. Amarillo y verde pueden circular. Qué linda forma tan didáctica, porque los niños también deben estar concentrados al momento de retornar a clases. Inclusive los niños a los papás les dicen, no, papi, está en rojo. Exacto, esa responsabilidad que van a tener los niños con sus padres y en lo posterior cuando vayan a manejar. Coronel, las recomendaciones para la gente. Muchísimas gracias. Gracias, por favor. Estamos, perdón, vamos allá. Rojo, pasamos, por favor. Pasamos todos, por favor. Vamos acá. Muy bien. Ahora sí. Este semáforo es bien lindo. Pase, coronel, este es rojo. Gracias. Pase, coronel. Ahora sí, la recomendación. Pasa, Paquito, tú también. Este, Paquito, tiene una personalidad. Sí, es un personaje, ¿no? Bueno. Las recomendaciones finales, coronel, por favor. Las recomendaciones son decirles a todos los usuarios, peatones, a los conductores y a todos los que van a utilizar una vía, el respeto a las normas. Con esto vamos a salvar muchas vidas. Y estamos seguros que ahora que están cooperando todos los profesores, los padres de familia y lógicamente nuestros estudiantes, vamos a poder salvar vidas, Héctor. ¿Cuántas veces, alguna vez, un niño le ha dicho, estás rojo, no pases este semáforo? Sí, sí. Y seguramente alguna vez, porque estaba vacío, alguna vez lo hemos hecho. Pero estamos poniendo en riesgo, no solamente la vida nuestra, la de nuestros niños, sino también del resto de los peatones. De nuestras familias. Y respetemos las normas y con eso vamos a salvar vidas, Héctor. Sí, y a los peatones también, por favor, peatones. Si está en verde, verde, está en verde. No crucen peatones así. Corriendo, como lo hace Héctor. Sí, exacto. No, no hagan eso, por favor. No tienen ni idea del estrés que es no solamente para un conductor, sino también para los que están alrededor. Gracias. Bueno, a otros están ahí zigzajeando, esquivando las movilidades innecesariamente. Bueno, hay a los padres de familia que tienes detrás de ti, Héctor, al director del Colegio Cero... Perdón, algo me quiere decir la niña. ¿Cómo dice? Los normas de tránsito debemos respetar. Dilo otra vez y más fuerte para que entiendan, por favor, todo. Los normas de tránsito debemos respetar. Voz autorizada. Voz autorizada. Gracias por estar con nosotros. Gracias a los chicos, gracias a los padres de familia, a todos los oficiales que nos han acompañado de la Unión Operativa de Tránsito. Bueno, linda exposición naturalmente. Pero ahora aprendamos, ¿no? Sí, sí. Siete de la mañana, cincuenta y tres minutos. Cuidado, le gané la hora. ¿Hay más?